Y pensar que me contaron que para llenar esta cancha había que cambiar de técnico en River. Luz Dueña. Buscaba Catalán, Alza Mendy que no puede. Da Silva y el pelotazo para Antonio Alza Mendy. Llegó Canigia, cruza costas. Allí llega Canigia. Con él estaba Vázquez. Otra ocasión perdida por parte de River. Sí, otro gol que se pierde River. Alza Mendy que se va por la derecha. Y gana. Y va a buscar el centro ante un Canigia que viene buscando rematar como viene esa pelota. Que pica, allí está, le da Canigia por arriba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en tiempo cumplido. Lucha Walter Fernández. Con él está Troglio. Luz Dueña. Acuña. Walter Fernández. Colombati llega al área. La está pidiendo también Fabri. Acuña. 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 Filión le está dando el éxito. Pumpido digo, le está dando el éxito a River Plate. El cabezazo. Gol. Fabri. Gol. 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 De Racing. Néstor Fabri. Y Racing ahora es el finalista de la Supercopa. Cuando estábamos en casi un minuto de tiempo adicionado al reglamentario. Primero Pumpido había salvado. Tocó la pelota, diole el travesaño y se fue. Después vino el tiro de esquina y ese cabezazo de Fabri ante los hombres del fondo de River que miraban. Ahí está. Poniendo el partido uno a uno y con el empate dándole el pasaporte a la final al equipo de Alfio Basile. Gol. Está marcando dos minutos. Espósito. Alza Mendy. Se viene con todo River. Allí Costas. La tenía Gorosito. Anticipa Olarán. Y se viene Medina Bello. Medina Bello para liquidar el partido. Medina Bello. Saque de arco para River. Allí la pelota. Ya la tiene Nery Pumpido. Un segundo tiempo lleno de emociones. Un segundo tiempo para recordar. En un movimiento de ida y vuelta en el que Medina Bello ahora se la toca por arriba a Pumpido. Y se le va. Ante un River desesperado que tiene que buscar el gol para obligar ahora a la largue. Pero ya queda muy poco tiempo. Le cometieron infracción a Canigia. La pelota la tiene Ludueña. Allí Cubrecosta. La está pidiendo Filiol. Apura Gorosito. Mira su cronómetro. El señor Espósito es finalista de la Supercopa con este resultado Racing. Colombati. Está habilitado Catalán. Medina Bello por adentro. Medina Bello. Medina Bello para el gol. Medina Bello. Medina Bello. Se lo volvió a comer. Dos veces seguidas. Primero por arriba de Pumpido. Ahora por abajo. Ante la buena maniobra de Catalán que lo deja solito frente a Pumpido. Y lo busca por abajo. Fabri. Gutiérrez. Corre. Y despeja. Olarán. El lateral es para River Plate. Gutiérrez. Lucha también a Acuña. Llega a Costa. Llega a Canigia. Allí se está apurando también Borelli. El lateral es para River. Quizás la última posibilidad. Ganó. 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 Ganó Racing. El partido terminó. Uno a uno. Tres puntos. En los dos encuentros por esta semifinal. Y Racing. El equipo de Alfio Basile. Es finalista de la Supercopa. Racing lo tuvo dominado el partido hasta el gol de Gutiérrez. Después fue todo de River que lo pudo definir tantas veces en el contraataque. Que Canigia, que Alzamendi. Y en el final el cabezazo de Fabri puso el partido uno a uno para terminar esta historia de los argentinos en la Supercopa. Allí está la imagen de los jugadores de Racing. Allí está Filiol. Allí están los suplentes. Figura Filiol. Figura Canigia. Figura Gutiérrez. Pero fundamentalmente en Filiol está un poco la clave de este resultado hoy. Allí el saludo para los hinchas de Racing que ocuparon esa tribuna que dio espaldas al arco que defendió Nery Pumpido en los últimos 45 minutos. Allí está la alegría, la locura, la algarabía, la felicidad de Racing. Racing, clasificado, finalista de la Supercopa. Deberá aguardar qué es lo que ocurre en el segundo partido en Brasil entre Nacional y Cruzeiro. Señoras y señores, el partido terminó uno a uno. El que ganó fue Racing. Filiol le está dando el éxito a River Plate. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fabri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Néstor Fabri! Y Racing ahora es el finalista de la Supercopa. Cuando estábamos en casi un minuto de tiempo adicionado al reglamentario. ¡Gol! 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 Gol de River, un gol que puede valer dos, Jorge Morelli pone uno para River, cero para Racing.